de tu amor de tu amor solo queda la vida y lo que has prometido con el viento se me ha rechado pero igual te recuerdo cada noche entre miles de reproches por la herida que encajó de tu amor solo queda la canción que fueron los que desiertas tan solas como una vez de tu amor solo queda un plástico que no abriga este pie solo guarda una tradición de tu amor solo hay tiempo perdido y lo que has prometido sé que nunca se cumplió pero igual te recuerdo cada noche entre miles de reproches por la herida que causó y se fue, se fue, se fue, se fue tu amor solo queda la vida y se fue, se fue, se fue tu amor que era un sentimiento y este color al corazón que guarda lo que yo siento de tu amor solo queda un vacío y se fue, 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 se Entre miles de rebroches por la vida que causó Ay, se fue, se fue, se fue tu amor Solo queda la mano Ay, se fue, se fue tu amor Quiero un sentimiento y este borrón del corazón Que guarda lo que yo siento Ay, se fue, se fue, se fue tu amor Solo queda la mano Ay, se fue, se fue tu amor Quiero un sentimiento y este borrón del corazón Que guarda lo que yo siento Quiero un sentimiento y este borrón del corazón Que guarda lo que yo siento Ay, se fue, se fue, se fue tu amor Quiero un sentimiento y este borrón del corazón Quiero un sentimiento y este borrón del corazón Que guarda lo que yo siento Ay, se fue, se fue, se fue tu amor Solo queda la mano Sí, se fue, se fue tu amor Quiero un sentimiento y este borrón del corazón Que guarda lo que yo siento